Poquito a poco Sin darme cuenta Cae a la cuenta De que estoy loco por ti Me duele aquí Aquí donde soy feliz Como si nada Despreocupada Abriste fuego Con un gesto Una mirada Caí a tus pies Baja la pista y ve Dame tu lengua entera Dame palabras buenas Dame un abrazo largo Que me haga comprender Que puedo vivir sin ti Que si tú te vas Nada pasará Nada pasará Muy despacito Con pies ligeros Llegaste al centro De mi frágil corazón En mi pulmón En mi pulmón Escucho tu respiración Para un momento Dame un respiro Que cuanto miro Lo miro a través de ti Quiero saber Quiero saber Si puedo estar sin ti Dame tu lengua entera Dame palabras buenas Dame un abrazo largo Que me haga comprender Que puedo vivir sin ti Que si tú te vas Nada pasará 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 Gracias por ver el video.